Nos trasladamos en vivo hasta el aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, en La Paz. Christian Seiler se encuentra en el lugar. Se espera ya el arribo del ex capitán Fernando Moreira para ser trasladado hasta la cárcel de San Pedro. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Buenas noches. Estamos acá justamente en la terminal de la ciudad de El Alto. Y como pueden ver, el movimiento es bastante intenso a esta hora de la noche ya. Como pueden ver, han llegado justamente grupos de policías importantes como el GRI, está el Delta también. Y bueno, se espera en los próximos minutos que llegue justamente el ex capitán Moreira a este lugar. La estrategia prácticamente es la misma, la que hubo cuando llegaron hace exactamente un mes. Y bueno, pues tenemos entendido, o sea, de acuerdo a la conexión de aviones que hay de llegada a la ciudad de Santa Cruz, tendría que llegar entre las 8 y 8 y 20 de la noche. Nosotros estamos aguardando justamente, vuelvo a repetir, importante movimiento policial desde muy temprano acá en la terminal de la ciudad de El Alto.